Perdonó esto y no aguantaba que subsistiera un líder de esa naturaleza. Pablo, volviendo a tu historia, tu llegada a Santiago me imagino que fue una cosa bien particular, ¿no? Porque no conocí ahí la gran capital, tú venías ahí del sur, ya estabas casado además. ¿Cómo te sentiste llegando a la gran ciudad sin cacharuna en Buen Chilé? No, eso era bien divertido. Yo había venido un par de veces, incluso tengo una foto ahí, mi primer viaje a Santiago. Mira, aquí la tenemos. Ahí está, ahí la estamos viendo, mira. Exacto. No, eso es en... ¿Esa zona del sur? Esas fotos, claro, esa es de Hualve, un pueblito chico, una estación que está en el ramal, ahí está Hualve. Qué bonita foto. De Parrala, ¿quién es? Que ya no existe ese ramal, ya. O sea, habían ramales en todo Chile. Entonces, uno, en el verano, la gran aventura era venir a Santiago. Ahí está, esa es. Claro, exactamente. Ese fue... Eso es placerán, Manuel. Eso, no, en la Quinta Normán, fíjate. ¿En la Quinta Normán? Claro, mi mamá fue a pagar una manda. ¿Ya? Y ahí, a lo urbe, y ahí conocí la Quinta Normán, que para mí era una cosa asombrosa. O sea, esa llegada en tren a San Bernardo, por ejemplo, tú llegabas a la gran ciudad. Yo vivía en el campo, no había electricidad, la radio era pila, pero ya conocía la radio. Una radio era una radio que era rota, con unas pilas increíbles. Y escuchábamos en Ranguelmo, me acuerdo, en los radioteatros, que se te iba la onda porque escuchábamos de Santiago. Entonces teníamos que salir corriendo afuera a mover la antena de una rama a otra porque estaba... Para no perder el libro de la historia. Claro, porque de repente se perdía parte del capítulo que estaba pasando, porque era terrible ahí. Pero fue muy bonita la llegada a Santiago en ese sentido. La gran avenida para mí era como estar en la quinta avenida de Nueva York. Después, cuando tú vas conociendo ya otros países, te das cuenta del impacto que tuviste cuando chico de ver la capital. Y fíjate que hay algo que se me ha quedado para toda la vida, el centro de Santiago. Para mí el centro de Santiago es lo más importante de esta ciudad. Y voy, no todos los días, pero prácticamente cuatro o cinco días de la semana, y voy a comprar el diario. Me tomo un cafecito, compro la segunda. Mira, teniste rutina. Claro, hago mi rutina porque el centro para mí de Santiago era muy importante porque yo era provinciano. Y sigue siendo importante. Y después me di cuenta, tuve la suerte de ir a Nueva York, por ejemplo. Y tú empiezas a mirar Broadway y toda esta parte de Nueva York. Y te das cuenta que es tan peliento como el centro de Santiago, pero más grande. Que hay, claro, gente de todas las razas humanas, que es la gran variedad. Pero ya en Chile también están surgiendo ya gente bastante más variadita. Nuevos colores. Nuevos colores. Entonces también eso le da una característica especial al centro. Me comentabas sobre estas primeras coqueteos capitalinos, pero más bien vacacionales. ¿Pero qué te pasa como adulto, casado, que llegas y a laburar en una ciudad totalmente ajena? Bueno, esa fue otra de las casualidades de mi vida. Así como lo de la grabadora que señalabas tú, fue una casualidad en realidad. Y a raíz de eso hubo un concurso en una radio en Concepción, Simón Bolívar, me acuerdo. Y yo me presenté al concurso, pero por chacotear y quedé. Pero todavía tenía que terminar mi sexto año de humanidad. ¿Quién ganaba ahí con el concurso? Quedar entre los locutores de la radio. O sea, era más o menos serio, pero yo nunca lo tomé en serio. Así era como aventura. Pero ya empezó el bichito a germinar. Bueno, ahí en Santiago, estaba de vacaciones. Me acuerdo, estaba en un restaurante en la Alameda, no sé cuál de todo sería, pero cerca de Huérfano, de Ahumada, qué sé yo. Y estaba tomando desayuno y de repente veo en un rincón un teléfono público y con varias guías colgando. Entonces digo, mira, voy a buscar qué radio hay por aquí cerca, en la guía telefónica. Y empiezo la primera radio chilena que yo la escuchaba en Concepción. Estaba en esa época en la calle Estado. La radiocorporación, la antigua radiocorporación, estaba en la Alameda prácticamente, frente a la moneda. Entonces, pucha, me quedaba recerca. Voy a presentarme, voy a contarle a los cabros en Concepción, que estuve en la radio de Santiago, así, para que sepan que me atreví a presentarme. Y fui a la radio chilena primero y me hicieron una prueba y me dejaron para el domingo. Pero obviamente no podía quedarme con un turno de día domingo, porque ya estaba casado, tenía hijos. Y no podía quedarme con un sueldo de día domingo. Y no conocía absolutamente a nadie, o sea, eso es totalmente cierto. Ni un contacto. Nada. Entonces, fue a la radiocorporación y justo la corporación la estaban remodelando. Había llegado, por ejemplo, Javier Miranda como director. Estaba Miguel Dabañino, el padre de Jaime, que es un gran locutor además, Miguel y gran amigo. Estaba César Antonio Sante. O sea, había toda una generación de gente importante de ese momento que estaba haciendo una radio juvenil dentro del estilo de la corporación. Entonces me hacen una prueba y me dejan. Entonces me pregunta Miguel, que era como el jefe del equipo, ¿cuánto quieres ganar? En esa época era escudo. Entonces le digo, mira, yo gano en Concepción, gano 200 escudos. Me vendría acá, pero por el doble, porque no conozco a nadie, no me voy a arriesgar. Además, estoy estudiando, quiero meterme en la Chile, cambiar. Había un intercambio entre la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile. ¿Y qué te dijo con las luquitas que le pediste? Y bueno, Miguel no determinaba eso, pues, fue con el gerente. Tú tiraste tu aspiración. Claro. Entonces al poco rato esperaba, miraba por la ventanita ahí la moneda que estaba al frente. Y yo morandé 25 segundos, piso. Entonces de repente sube Miguel y me dice, Pablo, te conseguí 600. ¡No! Entonces ahí ya se me empezó a caer el techo, porque yo dije, estos gallos me van a dar una patada en el traste y van a mandar retobado a Concepción. Además, no pensaba cambiarme. Y ahí se abre la posibilidad de quedarme en Santiago. Y digo, chuta. Claro, era tres veces más de lo que ganaba en Concepción. El sueldo de la época era en escudo, en realidad. Lo encontré bastante grande, sin considerar los gastos que significaba la capital, que son también bastante mayores de vivir en Concepción. Y ahí empezó la aventura, pero fue simplemente una aventura. O sea, ni cuña, ni conocía a nadie. Y me hicieron una prueba y dijeron, mira la voz de Pablo, está dentro del estilo que queremos. Así que ahí me quedé. Y ahí parte esta aventura.